Salí de casa sin saber por qué lo hacía Apenas siete años y una mirada perdida Buscando en el rincón de las heridas Una maleta en la que guardar la vida Una luz que ocultara y sombras que crecían Verdades que con tiempo sanarían Con la esperanza de una tierra prometida Con la ilusión a flor de piel y en carne viva Con llanto en calma y la calma perdida Un fuego eterno que se clava como espinas Comiendo aire y tropezando en las esquinas Me costará el doble pero llegaré a mi cima Del error lo ha aprendido Del perdón lo he olvidado Del rencor lo he perdido Y del dolor lo he llorado La razón de mi existencia es la misma No cambia nada, soy el último en la lista Mi verdad son mis canciones y eso nadie me lo quita Hoy he escondido mi tristeza en una sonrisa Invento platos con la nevera vacía Me enfrento a los gigantes de una lucha perdida Hoy canto por los que sin querer se te olvidan Por los que están hartos de inventarse mentiras Por la amnesia obligatoria de una calle fría Por los poetas que ya no escriben poesías Por los que tienen que vivir lejos de sus familias Por los pequeños faros que las noches se encandilan Del error lo ha aprendido Del perdón lo he olvidado Del rencor lo he perdido Y del dolor lo he llorado Del error lo he perdido Del error lo he aprendido Del perdón lo he olvidado Del rencor lo he perdido Y del dolor lo he llorado Del error lo he perdido 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 Gracias.